Hoy en CineGital.tv platicamos acerca de cómo meter la señal de nuestra cámara a nuestra computadora para poder hacer streaming. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy seguimos hablando acerca de nuestra serie de streaming y vamos a platicar acerca de cómo meter la señal de nuestra cámara a nuestra computadora para poder trabajar. Ya hablábamos la semana pasada acerca de las cámaras, qué cámaras son las que podemos utilizar para hacer streaming, ventajas y desventajas de una y otra. También hablábamos en el programa anterior sobre la cuestión del ancho de banda y ahora viene la parte de cómo meto la señal de mi cámara a mi computadora para poder hacer streaming. Ya sea a través de la interfase nativa, a lo mejor de YouTube o de Facebook o utilizando OBS, Wirecast, P-Mix, cualquiera de todas estas aplicaciones. Desgraciadamente existe la mala concepción de que nuestras computadoras al tener un puerto HDMI permiten conectar nuestras cámaras y no es así. La mayoría de las computadoras Mac, Windows, etc. tienen HDMI pero es una salida HDMI, no es una entrada HDMI. Entonces para poder meter la señal de nuestra cámara a nuestra computadora necesitamos por fuerza sí o sí una tarjeta de captura. Ahí no hay vuelta de hoja. No existe una computadora de línea que traiga una tarjeta de captura integrada. Todas tienen salida pero ninguna tiene entrada. Entonces tenemos que elegir qué tipo de tarjeta de captura nos conviene utilizar. Ahora, hay muchas tarjetas de captura en el mercado, muchas relativamente económicas de Avermedia, El Gato, etc. Que más bien están diseñadas para gaming y no son exactamente lo ideal para efectos de lo que queremos. Muchas de ellas tienen problemas de calentamiento, sobre todo si las usamos por plazos largos, etc. Entonces hay que tener cuidado con ellas. Nosotros a lo largo de los años hemos utilizado distintos equipos con pros y contras. Evidentemente, seguramente quienes nos siguen desde hace tiempo se acordarán de estas. Este es el mini recorder de Blackmagic. Este tiene HDMI y SDI y se conecta por Thunderbolt 2 a una Mac. Evidentemente ahora ya no usamos Mac, entonces estas ya no nos sirven. Esas eran las que usábamos antes. Sin embargo, tienen un detalle y es lo mismo con muchas de las tarjetas en el mercado y es que requieren controladores. Entonces, en este caso Blackmagic liberaba el controlador. El controlador lo instalamos en nuestra computadora, Mac o PC, independientemente del equipo que utilicemos. Y el controlador tenía que ser compatible con el software. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en el que salió el Wirecast nuevo y el Wirecast no detectaba la señal de las tarjetas estas de Blackmagic. Porque el controlador de Blackmagic no era compatible con el software de Wirecast. Entonces, había problemas. En otros casos, por ejemplo, no nos detectaba la interfase del sistema para hacer streaming. No nos detectaba al controlador de Blackmagic como una fuente de video válida. Entonces, la verdad es que eran muchos problemas. O sea, si era complicado. Entonces, de ahí hay que pensar el tipo de tarjeta que vamos a utilizar. Este tema de los controladores pasa con el gato, pasa con Blackmagic, pasa con AHA o AJA, dependiendo de cómo lo pronuncien. Y generalmente nos provoca más problemas que beneficios. Entonces, la forma en la que lo solucionamos en primera instancia fue con esta tarjeta. Esta tarjeta que tenemos acá es USB Capture HDMI de Maxwell. Es una tarjetita, es un dispositivo de aluminio, es robusto. Y este tiene una salida USB 3 y una entrada HDMI. Y funciona bastante bien. Este tiene una ventaja. Este es un dispositivo que se llama VC o USB Video Class. ¿Qué significa? No necesitamos ningún tipo de controlador para que lo detecte en nuestra computadora. Ya sea Mac, Windows o Linux. Independientemente si tenemos Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac de hace dos años, de hace tres, el más nuevo, en fin. O Linux en cualquiera de sus sabores. Funciona. Entonces, esta fue una muy buena herramienta. Y tiene la ventaja de que es un equipo 100% confiable. Esta nos funcionó muy bien. Estuvimos trabajando con ella un par de años. Esta la compramos hace como dos o tres años más o menos. Y hasta la fecha sigue funcionando y sigue funcionando bien. Sin embargo, encontramos una alternativa mejor. Esta vale más o menos como 300 dólares. Sin embargo, encontramos una alternativa mejor. Y es esta que tengo aquí. Esta es la ABIO 4K de Epifan. Epifan es una compañía canadiense. Ellos fabrican todo el equipo en Canadá. El equipo es igualmente completamente robusto. Pueden oír. Es metálico. Incluso la gente de Epifan tiene unas pruebas que hicieron donde lo dejan caer dos pisos. Le pasan un coche encima, etc. Y el equipo sigue funcionando. Tiene aquí unos pequeños elementos de plástico, obviamente. Pero la mayor parte, yo diría a lo mejor el 90% o 95% del dispositivo es metálico. Entonces, esto lo hace súper súper robusto. Y este acepta señales en 4K. De este lado tiene una entrada HDMI. Y de este lado tiene la salida USB 3. Hay una versión también en HD. Esa no la probamos nosotros. Nos fuimos directo con la 4K. Y ahorita les voy a explicar la razón. Lo importante de estos dispositivos, como se los comento, es que al ser clase VC, cualquier software que pongamos en nuestra computadora, OBS, V-Mix, Wirecast, la interfaz directa de YouTube, de Facebook, etc. los detectan sin ningún problema, independientemente de que los estemos utilizando en Windows, que los estemos utilizando en Mac, en Linux, etc. No importa si lo que le conectamos aquí es la señal de una cámara profesional, a lo mejor una PXW-X70, como lo que tenemos aquí ahorita, o un FS5, un FS7, una DSLR, pero incluso le podemos conectar la salida de nuestra computadora, si queremos hacer un streaming de pantalla, o la salida de un PlayStation, o de cualquier consola de videojuegos. Y esto funciona. La gran ventaja aquí es que el dispositivo, por medio de hardware, detecta la señal que está recibiendo, hace la transcodificación, y la manda vía USB, y nuestra computadora simplemente lo detecta. Si le metemos señal 4K hasta DCI, este soporta 4K DCI hasta 30 cuadros por segundo, pero nos soporta evidentemente UHD, nos soporta también 1080, 720, en fin, todas las resoluciones, y en automático el dispositivo las detecta, y nos las manda sin que tengamos que hacer ningún tema. Ahora, otra de las cosas importantes de esto, y hablábamos la semana pasada con respecto a la cuestión de las cámaras, y mencionábamos la cuestión del audio. Si nosotros tenemos una cámara con entradas XLR, el audio del XLR sale vía el HDMI, entonces entra en sincronía perfecta el video con el audio vía el HDMI, y aquí no tenemos ningún tipo de latencia, la señal que sale, sale perfectamente limpia, con el video y el audio embebido, sin ningún problema. Entonces esto nos ayuda. Y por último, la parte del 4K, y por qué 4K, porque obviamente muchos dirán, bueno, ¿quién va a hacer un streaming en 4K? Y sí, evidentemente, aunque teóricamente es posible, Vimix, por ejemplo, permite hacer streaming en 4K, etc. La realidad es que la mayoría de la gente no tiene el ancho de banda para poder ver 4K, ver un streaming en 4K, y tampoco hay ancho de banda como para poder subir un stream en 4K. Sin embargo, lo interesante de esto, es que podemos meter una señal de una cámara en 4K en una toma abierta, y a través de un software como Vimix, tener distintas tomas partiendo de una misma imagen, Muchos recordarán aquel tutorial que hicimos hace, lo que fue en septiembre, de hacer una secuencia multicámara partiendo de una imagen 4K. Básicamente lo que podemos hacer aquí es, vía un software como Vimix, switchar la señal entre unas 3, 4 o 5 tomas, una toma abierta, un medium, un close up, etc., partiendo de una sola señal 4K, y utilizando una sola cámara, hacemos un switcheo multicámara. Ahora, ¿cuántos de estos podemos conectar a nuestra computadora? Básicamente va a depender de la cantidad de puertos USB que tenga nuestro equipo. Una computadora medianamente grande, generalmente tiene dos buses USB, entonces le podemos conectar dos de estos. Una computadora más grande, a lo mejor una computadora de escritorio, le podemos poner inclusive tarjetas USB adicionales, con controladoras independientes, y le podemos meter a lo mejor 3, 4, 5 de estas sin mayor problema. Ahora, normalmente esto lo utilizas cuando haces una producción sencilla. Si ya vas a trabajar más de 3, 4 cámaras, etc., yo sugeriría irse a una solución un poco más robusta, alguna solución en hardware o alguna cuestión por el estilo. Sin embargo, para dos, tres cámaras, un multicámara partiendo en 4K, creo que la mejor opción que hay en el momento es este, el AB-IO 4K de Epifan. Este cuesta 500 dólares más o menos, la versión HD cuesta 400, el de Magwell anda también por ahí, como 300 y tantos, 400, entonces más o menos es el rango de precio. Sin embargo, como se los comento, son equipos que compras una vez y te olvidas, y te van a funcionar siempre, son garantías. Entonces, no tiras tu dinero, porque muchas veces te intentas ahorrar 50 dólares, 60 dólares en la tarjeta y terminas comprando la tarjeta que no te sirve y terminas comprando la buena, que sí sirve, y te quedas con otra tirada en un cajón. Entonces, es mejor estar bien una vez, con eso te quitas de problemas. Pues si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, visita la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.